¡Suscríbete al canal! Vale, nos queda por investigar la perrera, por lo menos está zanada aquí, ¿vale? Así que, ¿cómo vamos de munición? Lo primero, vale, 15 disparos, 45 disparos de pistola y 3 de lanzagranadas. Tenemos esto, ¿vale? Que es una llave de contacto de un coche. ¡Ah, espérate, amigo Lucas! ¡Ah, amigo Lucas! Si es que aquí se ha mirado muy bien los objetos. ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Qué es eso? JMB HP 3. Perfecto. Pistola de 9 litros de 13 balas. Pionera en usar cargadores dobles. Su potencia de fuego era única dada a la cantidad de balas que usaba. Sí, pero, a ver, la historia está... Bueno, por los 12 disparos. Sigo creyendo que la que llevamos nosotros es mejor, ¿o no? A ver. Ah, bueno, pero esta tiene puntero, ¿eh? Cuidadito. Cuidadito, esta tiene puntero, ¿vale? Sí, efectivamente. Bueno, vamos a echarle un vistazo a la perrera, si os parece. Que está... A ver, ¿qué dice aquí? Lector de tarjetas. Aquí. O sea, nos tenemos que dar la vuelta para allá. Ponía que se abría eso y que se abría también una puerta, ¿no? A ver. Espérate, a ver. Mira, el objeto nos dice ya que descartarlo. Vale. Fuera. Pues sí. Pues no. Solo se abre el maletero, por lo visto. Vamos a investigar la perrera, que nos lo dejamos en el capítulo anterior pendiente de investigar. Y era por aquí. La virgen, eso no es un perro, macho. Es un líquete, tío. Que tengo... Tengo tres disparos, nada más, ¿eh? A ver, si le puedo dar muy de cerca. Despacio, ¿eh? Mira, una planta azul, que voy a coger, por supuesto. Y ahora azul. Decían que eran ciegos, ¿no? ¿Qué llevo como objeto de defensa equipado? ¿No llevo nada? Pues este. A ver, ¿sola hay uno? Despacio. Es que si fuera... Si hubiera uno, intento pasar, pero como va a llamar de uno... A ver... No hace clear. Chist, cuidado. Por si acaso. Cuidado, que nos vemos ya también. Cuidado. Hay otro, ¿eh? ¡Mierda! Este se me ha visto. Múvete, múvete, Clex, múvete. Cae, condenado. Mierda. Hay que moverse. Ha caído. Condenados son los... Condenados son los leakers, ¿eh? Es que me queda nada más que un disparo, nada más. Vale, aunque me queme, cuando los disparen muy de cerca prefiero hacerlo así, porque prácticamente los dejas muertos. Si no... Si sobreviven, un par de disparos de pistola y caen. Ya no me fío, no sé si va a haber alguno más, ¿eh? Apacio, Clex. No, no tiene pinta. Vamos a ir con la misma pistola, a ver. ¿Perros? Por cierto, no sé si os habéis fijado en la sala anterior. El leakers había descuartizado tres o cuatro perros. A ver, ¿qué es esto? Vale. Informa de autopsia 53477. Nombre del fallecido, Justin Hanson. Hombre caucásico de 39 años. Observaciones. Ha llegado muerto en la cama de la celda. Las manos siguen cerradas por el rigor mortis, que debería pasar pronto. Es muy probable que moriera tras apagar las luces. El fallecido era un conocido criptómano, encarcelado en varias ocasiones. Robaba hasta la cárcel, aunque eso encajaba con su diagnóstico clínico. O sea que es posible que si encontramos el cadáver de ese colega... Mira, aquí hay uno. A ver. Ay, si es que no tengo cuchillo. ¿Gastó una bala? Sí, me puedo permitir gastar una bala. Efectivamente. Este está más vivo que yo. Atrás. Lagarto. Vale, te lleva, hombre. Joder, loco, aguanta. Mejor así. A ver. ¿Esto se puede abrir? A ver, es que no sé qué pone. No, no se distingue. Ah, mantén. Vale. Espera. Mira, hierba roja. Buen hallazgo. Sí, señor. Voy a abrirlas todas, eh. O sea que... Voy a combinar... Esta con esta y esta con esta. Un triple turbo, esto. Super mixto. Vale. Venga. Adentro. A ver. Eh, ¿qué pasa? Vale, se ha atascado. Ahí se queda. Mejor lo guardo. Espérate. No. Mejor lo guardo, sí. A ver. Más sorpresas. Venga. Esto es como abrir regalos, chaval. Nada. Esto está bloqueado. Pues... La... Quedan dos. A ver. No se abre. Vale. En la última va a estar. Efectivamente. ¿Se mueve o no se mueve? A ver, tiene algo. Vale. Decía que tenía... Podía tener algo. A ver. No. No tiene nada. Ahí te quedas. No sé a qué se te levanta. Luego te doy por levantarte. Espérate que hay más. Hay más. Más huecos para mirar. A ver. Ahí no hay nada. Vamos a empezar por atrás. Por aquí. Bloqueado. Cuidado con este. Este es el arquitectómano. A ver. Se le había quedado la mano cerrada por el rigor mortis. Sí. Tiene algo ahí. A ver. Ahí mismo. Ahí mismo. Espera. Ahí. ¿Cómo no se va a levantar el colega? Bueno. Le voy a batir. De una distancia segura. Vamos a tirar con esta pistola. Yo es que le he cogido el bustillo más a esta. Además. Y la pistola de Chris. Toma. Y toma. Vale. Bueno. Dejemos las cosas en su sitio. Perfecto. A ver. Quedan tres, ¿no? Venga. A la siguiente. Nada. Esto está bloqueado. Fuera. Eh, 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 eh. De momento te vas a quedar ahí. Luego veo si... Ciro o no. Ya hay mal, ¿no? Vale. ¿Qué hago con este mente? A ver. Bueno. En esta habitación ya no tengo nada más que hacer. A ver. ¿Te mueves? Ahí es que no tengo cuchillo. No veo que tenga nada. Pues... Para adentro. Vamos a sacar el hotel por levantarte. Vale. Ahí está mejor. Vale. Pues la morgue ya la tengo investigada, ¿no? No hay nada más por aquí, ¿no? La pila. Tampoco. Vale. Ahora, con esa llave en mi poder, se me abren muchas... Muchas variables. Vamos a ver. En la perrera me he dejado cosas por ver, ¿eh? Está en rojo. Vale. Y ahí hay un generador. Un generador, pero no voy a poder pasar. ¿A ver qué no? Otra llave, otra manivela cuadrada que no tengo. Así que nada. De momento ahí no puedo hacer nada. Oigo ruidos. Ese ruido. ¿Qué es ese ruido? ¿Cuántos disparos de lanzaneras tengo? Uno. Despacio, ¿eh? Madre mía, los perros. Atentos, que lo mismo se levantan con un perro de estos, ¿eh? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Mira, hay algo aquí. Púlmora blanca. Vale, ya me ponen azul. La habitación. Con lo cual ya no hay nada más de interés. Muy bien. Vámonos. A ver, escuchemos. ¿Qué es ese ruido, tío? Un viaje es un leaker. Ay, qué cabronazo. Mírale dónde está, tío. Puedo hacer una maniobra. ¿Vale? Puedo dispararle para que caiga. Y esperar a que se acerque y meterle con el lanzagranadas. De hecho, es prácticamente lo único que puedo hacer. Vamos a ver. Apuntar bien. No fallar el disparo en la cabeza. Y rápido, cambiar de arma. ¿Cómo es tan rápido, tío? No lo he visto venir, macho. Son rapidísimos, tío. ¿Habéis visto qué velocidad? ¿Ha caído? Sí. La madre que le parió, chaval. Me he quedado sin munición de lanzagranadas. Como me saca uno... Vale, sale de tiro. Y una puerta también. Por aquí. A ver. Cerrada. Mierda. Vale. Ahí no puedo pasar, no hay nada. Lo único que puedo hacer es la sala de tiro e ir a esta puerta. Creo que se abría con la llave de... Sí, con la llave que tengo. Vaya. Se han levantado, ¿no? Sí. A ver. Mira. Vale. Pero hay espacio. Vale. Criticar fares. Toma. Entre ceja y ceja. Vale. Perfecto. Vamos a abrir. Usamos la llave. ¿Qué hay aquí? Vale. De momento veo. Mira. Llava roja. Necesito un baúl urgente, por cierto. ¿Eso qué es? Un proyecto de película. Anda. Aquí parece que no hay nada más, ¿no? Aquí hay unas taquillas, pero no... No se puede hacer nada, tío. No hay nada más, ¿no? No. Vale. Controles del ascensor. Ahí es donde tengo que ir. No queda otra. Venga. Por aquí. Sala de tiro y ya no hay nada. Por aquí. Por cierto. Si queréis saber el tiempo de juego que lleváis en vuestra partida, con simplemente pulsar el botón de pausa, ahí lo veis. Dos horas, cincuenta y cuatro minutos, cuarenta y cinco segundos. Vale. Justo aquí abajo. Tengo que rodear este coche rojo. Necesito un baúl urgente. Como venga algún leaker me la lía, ¿eh? Vale. A ver, ¿qué es eso? Una nota ahí. Ascensor rápido a la oficina, jefe. Uso restringido. Anda. Vale. Controles del ascensor aquí dentro. Bueno, vamos a abrir. Usamos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Una palanca para activar algo. ¿Será para darle energía, quizá? Correcto. Vale. Un plato con resto de comida. Pórgula blanca. Culata de hombro para la GM79. Vale. ¿Dónde está la GM79? Es esta, ¿no? Sí. Vale, pues... A combinar. A combinar. Señor lanzagranadas, le llaman. Señor lanzagranadas. Oh, leche. Que ahora me ocupa dos espacios. Qué cabrón, macho. Bueno. Una cosilla. Tengo que mirar. En los textos. Circular interna. ¿Dónde estaba lo de la pólvora? A ver. Pólvora por dos. Granada sacia. Pólvora más pólvora de alta calidad. Munición de subfusil. Pólvora de alta calidad por dos. La blanca. Vale. O sea que tengo que combinarlo para obtener... Vale. Tengo que combinarlo con la pólvora normal. Que no tengo ahora mismo. Muy bien. Pues así se va a quedar. Vale. Esta hierba azul también me la voy a llevar. Necesito urgente. Urgente un baúl. Vale. Vamos a la oficina del jefe. A ver si estaría mejor. Aquí. Este ascensor no debe llegar hasta la oficina del jefe. A mí me gusta más la piso de la de Cris. A ver. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Amigo Lucas. Vale, vale, vale. Me he quedado por aquí. Mira. Hierba verde. Ahí he. Necesito acceder a un baúl urgente. Vaya, vaya. El despacho del jefe. Una nota. A ver. Correo electrónico del jefe de Irons. Jefe de policía Irons. Como agradecimiento por su apoyo en que es rentable. He realizado un pequeño depósito en su cuenta. Para su uso privado. Espero contar con usted para mantener vigilados a los suyos. Sobre todo a los que sobrevivieron a la mansión. Elimínelo si es necesario. WB. William Wilkins. Jefe de policía Irons. He tenido problemas en la sede de Umbrella. Los de arriba quieren quitarme el fruto de mi investigación. No obstante, esté tranquilo. Esto acabará pronto. Siga haciendo lo que le diga y todo irá bien. Encárguese de la seguridad de mi laboratorio. Que sus alfierros le disparan en el acto a cualquiera. No importa si matan a alguien. Ni si son de Umbrella. Estoy a punto de terminar el G y ningún imbécil se interpondrá en mi camino. Póngase las pilas y haga su puto trabajo. Le he dicho que hay que vigilar las cloacas. No sabe que es un momento clave para mí. Puedo pagarle lo que sea una vez lo consiga. Pero no antes. ¿Por qué no lo entiende? No olvide que es usted prescindible. Vaya con el Irons este. O sea, con el William Birkin. Qué malo te está hecho. Mira, por fin un baúl. A ver, ¿qué puedo dejar? Pues mira. No tengo pólvora de ningún tipo, por lo que veo. Así que esto lo vamos a guardar. Y esto también. Vale. Tengo roja con verde. Ahí. Y esta azul la guardo. El rollo de película no me hace falta. Llevar tres pistolas es un poco innecesario, quizás. La granada la voy a guardar también. Me voy a quedar con esta. Y me llevo cinco huecos libres. Y ahora al combinar las hierbas. Vale. Me quedarán en el total. Seguro con libres. Yo creo que de momento voy bien así. Quiero gastar. De la pistola del puntero. Quiero gastar. La munición que tiene en el cargador. A ver, aquí hay otro texto. Registro de Tassidermia. Ciervo de cola blanca. Macho. Aproximadamente seis años. Lugar de captura. Montaña Sarkley. Un 86. 160 kilos. Satisfecho con el resultado. Pero me estoy cansando de trabajar cosas pequeñas. Puede que cambie animales mayores. Tigre siberiano. Macho. Aproximadamente cuatro años. Lugar de captura. Cry de Havarskov. Bueno, no sé. Tamaño. 2,92. 240 kilos. Casi me corro cuando le rajé la barriga y le salieron las tripas. A un vuelo a la bestia. Esto es bien. Cerda. Hembra. Aproximadamente 22 años. Lugar de captura. Raccoon City. 161. 150 kilos. El cuerpo del especifico es suave, dulce y blanco. Y es mío. Para siempre. Vale. A ver. Munición del subfusil. Sí, pero no tengo el subfusil. Llave de corazón. Vale. A ver. Por aquí nada. Munición del subfusil. Vale. No hay nada más, ¿no? Vale. De aquí hay dos. Mira. Aquí salgo aquí. Colección privada. Vamos a entrar. A ver. A ver. Ese tigre parece que está vivo, ¿eh? Atentos a posibles sorpresas, ¿eh? No me he traído munición para las ruedas. ¿Qué es eso? Gracias a Dios. La tarjeta. Ah, tarjeta de parking. Vale. ¿Cómo demonios ahora ahí? A ver. Vaya, vaya, vaya. ¿Esto qué es? ¿Algún tipo de puzzle? Sí, pero falta... Tiene que faltar alguna pieza o algo, ¿no? Por lo que veo. Vale. Muy bien. Vamos a seguir mirando por aquí. Más pólvora. Bien. Aquí no nota. Carta del taller. Por su descripción del problema con el cerrojo electrónico de la oficina del jefe policía, me parece que hay que cambiar alguna cosa. Necesitará una pieza de panel eléctrico para arreglarlo. Por suerte, uno de los técnicos de la tienda está en la comisaría arreglando la campana de la torre del reloj. Lleva varias piezas de repuesto y ha dejado una. Una en el tercer piso. En el almacén este. Si algo va mal o necesita más de una, no lo dude y búscalo en la torre del reloj. Encantado de atenderle. Almacén este del tercer piso. Aquí. Vale, yo estoy en la oficina del jefe que está en el segundo. Con lo cual, ahora mismo no puedo hacer nada. Encuentra las piezas de panel eléctrico. ¿Esto qué es? Un relieve. A ver... Ese relieve es muy sospechoso. Vamos a ver. La llave del corazón. Perfecto, no llave del nada. Muy bien, llave del corazón. Ya la tengo. Estupendo. Vale, o sea que las piezas del panel eléctrico están en la silla de almacén este, hemos dicho. Tercer piso. Vale, a ver. ¿Puedo salir de aquí por esta puerta de aquí? A ver. Sí, con la llave del corazón, ahora sí. Vale. Y vengo a salir a la oficina. No. A ver. ¿Dónde vengo a salir? Anda, mira, otro de estos. Esto debe ser algún tipo de coleccionable. Algo hemos hecho con eso. A ver. ¿Cómo levanto este panel? Pues parece que no puedo. Me voy a llevar, me voy a llevar, por si acaso, munición del lanzagranadas. ¿Vale? Porque es que no me fío, me va a salir algún leak en el momento menos pensado. Con las cilas. Vale. Eso es. Posilio. Sigamos con la pistola esta. Que sin querer le he dado a recargar la pistola y quería gastar con las malas. A ver, ¿qué más hay por aquí? Anda, esto es que baja, claro. Bueno, vamos a subir primero, ¿no? O a bajar. Bajo, bajo a todas estas zonas. Esa es la interrogación, es la observación. Uf, se me abren muchas cosas aquí, chicos, ¿eh? Vamos para arriba, venga. Total, se supone que es arriba donde tengo que encontrar la torre del reloj, el panel que falta, ¿no? Mira, esto me lo voy a llevar porque habrá que ponerlo, seguro. En alguna de las ventanas. A ver. Munición para la pistola, bien. Balcón y almacén este, ¿vale? Estoy justo al lado, a ver. ¿Cuántas llevo? La gran cenadora. Sí, pero es que eso a los blickers no le va a hacer nada. Un bolso, un sombrero. Por aquí. A ver, despacio, ¿eh? Otra planta azul. Voy petado otra vez, macho. Claro, si es que llevo un montón de objetos innecesarios, tío. A ver. Eh, eh. Atento al techo, ¿eh? Parece que son zombies normales. Vale, espérate un momento, antes de nada, tío. Es que sin huecos, sin inventario. Ah, mira, es algo. A ver, ¿puedo abrirlo? Cuidado. A ver. Ahí, que no te veía. Vale, ahora ya puedo cogerla ahí. Hay otro, ¿eh? Coño, si entra... ¿Por dónde ha venido este, tío? Vale, está cerrado. Mira, adiós, porra. La verdad es que para apuntar... Esta está muy bien, ¿eh? El puntito. Mira, munición para lanzar anadas. Pues... Espérate un momento, vamos a cambiar. Espérate. No, tengo que equipármelo. Lanzar anadas. El R1 para darme la munición. Eso es. Bien. Ahora ya, si nos sale algún leaker, nos va a dar un poco más igual, ¿eh? A ver. Esta puerta... A ver, ahí cae un objeto en el centro. Yo lo que quiero es que se me abra el acceso al hall principal. Vale, por ahí es por donde vine. Vale. Eso es la planta azul, ¿no? No, si es que no tengo espacio, macho. Y esa puerta está cerrada, claro. Espérate, que hay una puerta por aquí. Ya veo el corazón. Vale. Y esto es... Componente electrónico en caja. Vale. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Pues que... Ahora nada de nada. ¡Qué puñeta, tío! ¿Qué es eso? Y un cuchillo. Nada, tengo que volver a un baúl, macho. Pues peta de objetos, ¿eh? Y eso que tengo un montón de huecos. Vale, vamos. Había uno en la aficina del jefe, ¿no? Sí, por aquí. La escalera. Por cierto, el nivel de la iluminación en el juego es increíble. Me parece una pasada, ¿eh? Auténtica. A ver. ¿Dónde está el puñetero baúl? ¿Dónde estás? Aquí. Vamos, a ver. Voy a dejar la munición. Guardamos. Voy a dejar estos tres. Eso es. Llevo equipado una. Bien. Eso ahí. Eso ahí. Esto no lo necesito ahora. Guardar. Y la pólvora tampoco. Cuatro huecos libres. Es que llevar dos pistolas, la verdad que es un poco tonto, tío. Voy a dejar esta de momento. De momento, ¿eh? Me voy con esta. Trece. Eso es. Cinco huecos libres. Mejor. 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 A ver, se ha levantado uno de nuestros enemigos. Quietecito. Y ya no te levantes más. Vale. ¿Eso qué es? Engranaje grande. Anda, mira. Dos espacios. Estoy en el mismo sitio, ¿no? Sí. A ver. Cuidado, ¿eh? Vamos a pasar rápidamente. Eso es. A coger esto. Vale. Componente electrónico. Una caja que contiene un componente electrónico. Eh, eh, eh. Se puede abrir. A ver. ¿Qué hay dentro? ¡Ah, ja, ja! Vale, perfecto. Vale. Voy a echar un vistazo al encaraje también. Saben. Pero tenéis alguna máquina. Todos sabéis, como yo, que eso es para ponerlo en la torre del reloj. Sí. Y además voy a llevar equipado este. Eso es. A ver. Cuidado que se ha levantado uno de los zombies, ¿eh? Bueno, yo creo que aquí ya no tengo que venir para nada. ¿Verdad? No tengo que venir para nada. Así que el zombie este que se haya levantado. ¿Dónde estás? Que no te veo. Lo que vamos a hacer es esquivarle. A ver. Primero localizarle. Allí está. A ver. Por poder puedo meterle un cuchillazo a las piernas. A lo mejor eso. Al suelo. Al suelo, güefo. Tenía. Ahora voy a tener que acabar contigo. Esa es el de antes, ¿no? Sí, que tenía una guarda. Mira. Me da la espalda. ¿Qué haces? A ver. ¿Vienes o no? A ver, ¿qué haces, colega? Al final te meto hasta la gana. A ver si te gusta eso. Opa. Chipazo. Nada, ¿no? Tú fíjate lo que se me está complicando esta tontería. Puñetas. Ya. Eso es. Y equipado. Bien. Vámonos de aquí. Vale. A ver. Balcón. Por aquí puedo bajar. Espera, 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 espera. Vamos a mirar que aquí, mira. Planta azul. Vale. Esto que da menos es. Agua. Amigo Lucas, es como una especie de bomba de agua. Le das ahí. Claro, el problema es que parece que falta... A ver, falta una tubería o algo. Ahí hay que poner algo. Vale. Mira, munición para pistola. Genial. Vaya, el inventario está lleno. ¿No me deja combinarlo directamente? No. Pues mira. Vale, espérate un momento. Llevo muchas plantas azules. Esta la voy a combinar ahí. Y ahora ya puedo cogerlo, ¿no? Vale. Eso imagino que será para los zombies que son de fuego, que son más resistentes. Cuando pasen por ahí, ¿no? Cuando pasen por ahí, gas... O eso, o falta un trozo de tubería, que es lo que nos permitirá apagar el incendio del helicóptero. Fijaos. Así que hay que buscar un trozo de tubería. Vale. Vamos a ver, ¿cómo nos lleva esto? ¿Cuántos hay? Uno. A ver, nuestra viga sube la escalera, ¿no? A esta, por ejemplo, podía disparar en la pierna. Eso es lo que quiere pasar. Pasar rápido. Eso es. Ahí viene otro. A ver, aquí hay algo. Mira, dos. Dos verdes. No, una, dos. Vale. A ver si te puedo hacer la torre. Pues venga. Así, así. Pobre el bicho, tío. Venga. Tira para adelante. ¿Esto qué es? ¡Ah! Hemos cambiado... Hemos cambiado el sentido de una tubería. De la de arriba, seguro. Vale. Bueno, aquí tengo espacio para acelerar por la vez. A ver. Ven para acá. Sí, sí, tú, ven. Ahí. Ahora me preocupa la de la escalera. A ver qué pasa si paso rápido. Vale, perfecto. ¿Veis? La de la escalera, por ejemplo, ha venido muy bien. Venga. A ver ahora. Ahora se está apagando el fuego del bicho. Perfecto. Con lo cual ya puedo acceder por el pasillo a la zona esa que había fuego. Vale. No sé si aquí habrá algo para coger. Parece que no. Tampoco esperaba encontrar gran cosa, ¿eh? Vale. A ver. Aquí está todo hecho ya. Lo único que va a entrar por esa puerta. El cabrón, mira, le ha subido la escalera, macho. La has pasado de ti también. A ver. No me jodas, tío. No puede ser, tío. Me cago en la leche, tío. Éramos pocos y parió la abuela, tío. Genial. Acércate, por lo menos, para que dé al otro también. Genial. Y me coge el tonto el zombie, tío. Increíble, tío. Increíble, tío. El condenado Mr. X, tío, me ha salido. Me cago en la leche a correr. Genial, tío. Yo decía, sale en el escenario B. Y una leche. Y una leche en el escenario B. A ver. Cuatro disparos de pistola más... Es que no sé si lo mejor sería llevármelo al hall de la comisaría e intentar darle caña ahí. Es que es lo único que se me ocurre así un poco. Ahí tengo más espacio para darme caña con él. Y a lo mejor le puedo dejar atrás, de hecho. Las manos que paró el cordero. Yo que pensé que no salía en este escenario. De todo resto. Venga. No, le oigo, le oigo. Vienen las pisadas. A ver. Se me estoy mirando para allá. Ahí. Muy, muy, muy oscuro. Viene, ¿no? Bueno, vamos, de momento vamos a ir al baúl porque lo necesito. Parece que no viene. Uf, le hemos dejado atrás. Vale. Estoy en atención. Vale. Bueno, lo primero. Esto lo guardamos. Esto me lo tengo que quedar. La pistola de cuatro disparos. Lo siento por ella. Pero la tengo que dejar y coger la de Chris que tiene quince. Vale. Y el... A ver, rápido lanzar las gradas. Ya me tengo que llevar la munición de... De granadas ácidas. Vale. Y la granada de mano debería llevármelas también. Pff, flipas. Es que ahora, claro, con el Mr. X este... Es que no sé si viene. Realmente no sé si viene. ¿Cómo estoy de vida, por cierto? En atención. Me voy a echar una llana verde. Sencilla. Aquí tengo una roja y una verde. Esta la voy a guardar. Y voy a coger... Una de las sencillas. Es que esto ahora nos va a cambiar toda la partida, lógicamente. ¿Y esto para qué? De momento no he visto ningún sitio donde dejarlo. Fuera. Pues ahora dentro del baúl, también. Que le van a objetos de más. Guardar. Vale. ¿Viene o no viene? Está tranquila la cosa, ¿no? Bueno. Voy a ir hasta la otra zona de guardado. De hecho, me queda... Esa es la llave de tréboles. Aquí me quedan puertas. Tengo que volver arriba. Vale. El PC. No tengo el pendrive ni nada. Mira. Armación de sabanas. Ahí, por ejemplo... ¿Vale? Puerta del diamante. Esa la puedo usar. O la del rombo, como yo la he llamado. Vale. Ahí puedo usar la llave. Venga, vamos para arriba. Por aquí. Por aquí. Aquí no hay zombi, ¿no? Por aquí atajo y salgo aquí. Vale. Pues... Vaya sorpresita. Vamos a correr por aquí. Tengo llenado de Likker, tío. Vaya sorpresita. Ahora también hay Likker. Pola. Flipas. Flipas. Bueno, amigos. Antes de despedir el capítulo, vamos a hacer una cosilla. Tenía por ahí película para revelar la película. Está. Y no sé si hay algo más. No. Vale. Pues ya está. Vamos a revelarle en un momento. Usar. Mira, la taquilla 3. Que no... No la habíamos podido abrir. DCM. La voy a apuntar ahora mismo. DCM. Muy bien, amigos. Pues... Buen dato este que hemos encontrado aquí, ¿eh? En esta película. Vale. Perfecto. DCM. Bueno, pues yo voy a proceder a hacer un guardado. Por cierto, ahora sí lo veis. Ahí. Nada más. Como siempre digo, agradeceros que os habéis pasado a echar unos minutillos. Mándonos un saludo. Vaya sorpresa que nos hemos llevado con Mr. X. Que yo pensé que solo salía en el escenario B. Os mando un saludo. Cuidado mucho, amigos. ¡Gracias!